Muchas gracias por el tiempo, señor alcalde municipal, sus acompañantes, señor alcalde auxiliar, ministriles, mayores, compañeros del COCODE, maestros de ceremonia, vecinos de la comunidad, tanto hombres, mujeres, niños, a todos ustedes muy buen día. Bien, primeramente yo agradezco a Dios por brindarnos esta oportunidad. Él hace todas las cosas. Estamos viviendo en estos momentos una felicidad porque se ha realizado una fase más de adoquinamiento. Le agradecemos a él primeramente. Y queremos recordar cómo fue el proceso de este proyecto. En esta oportunidad se logró con el apoyo de todos ustedes vecinos, con el apoyo del COCODE, de la Auxiliatura y de nuestras autoridades municipales. Queremos dar a conocer que en esta ocasión, este proyecto tuvo un aporte de 90 mil quetzales de parte de la municipalidad. Ustedes como vecinos, como comunidad del COCOBAL, aportó en lo que se refiere a mano de obra calificada y no calificada. Estamos viendo en estos momentos, tenemos este tramo que consta de 647 metros cuadrados. Es un buen tramo. Ahora, lo que quiero decirles, queridos vecinos, quiero referirme a ustedes y agradecerles por la colaboración que ustedes dieron. Sin duda alguna, los molestamos con los jornales. Gracias por no negarse. Gracias por el apoyo incondicional que ustedes nos dieron. De la misma forma, ustedes aportaron económicamente. A todos los que dijeron, aquí están, muchas gracias, vecinos. Es de esta forma como nuestra comunidad se desarrolla. Y de la misma forma, quiero referirme a los compañeros del COCOBAL y a los de la auxiliatura. Sin duda alguna, esto que están prestando ustedes es un servicio para las personas de nuestra comunidad. Muchas gracias por el tiempo que han dado. Ahora, vecinos, ustedes pueden disfrutar de los beneficios que nos trae este adoquinamiento. Sobre todo a los que viven cerca, que viven a la orilla, al lado de este tramo. Quizás anteriormente sufrían porque entraba el polvo. Quizás lavaban su ropa, pero al ratito se ensuciaba. En estos momentos es un gran beneficio para ustedes. Y también podemos decir, cuando empieza a llover, uno pasa, hay mucho lodo. Y todo eso lo lleva a la casa. Ahora ya no va a ser así. Gracias al apoyo que hemos recibido. Y también, no solo los vecinos de esta comunidad. Hay otros vecinos de otras comunidades que llegan acá con nosotros porque tienen sus sienbros allá arriba. Ellos también van a recibir este beneficio. Así es que vecinos, de esta forma, unidos, trabajando en equipo, COCODE, la Aljardía Auxiliar, y ustedes, logramos que nuestra comunidad desarrolle. Y queremos agradecerle infinitamente a la Corporación Municipal por el apoyo que nos han brindado. Yo bien me recuerdo cuando llegamos la primera vez con el señor alcalde. Él nos dijo, lo que tengamos a la mano, lo vamos a hacer. Lo que no tenemos, tampoco podemos ofrecer. Este es el fruto que tenemos. Acá estamos viendo el aporte de ellos. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias a la Corporación Municipal por este aporte que nos dieron. Bien sabemos de que si uno no prioriza los proyectos, tampoco se puede realizar. Así es de que, señor alcalde, muchas gracias. En nombre de los vecinos, lleve usted este agradecimiento a todos los que integran los trabajadores de la Municipalidad, a la licenciada Silvia. Ella nos apoyó bastante. Y también queremos pedirle un gran favor. Si usted se da cuenta, tenemos un tramo acá arriba todavía. Cuando miramos, se deteriora bastante. Queremos suplicarle poner priorización en este tramo también. Y de la misma forma, para el siguiente año, el deseo de nosotros es de que se haga el complemento del Instituto Básico allá abajo. Ahora, actualmente, estamos viendo que dos aulas están en proceso. Pero bien sabemos que con dos aulas no se puede atender a todos los estudiantes. Les suplicamos a usted que para el siguiente año nos apoyen para que tengamos ya por lo menos un aula más, una dirección, una cocina y los baños. Todo lo indispensable para nuestras instalaciones. Muchas gracias, queridos vecinos. De esta forma, nosotros estamos felices. Y agradecerle a Dios. Y por último, decirles que pidiendo a Dios es como logramos estos beneficios. Muchas gracias y ojalá que no sea la última vez, sino que sea la primera y que hayan muchas inauguraciones más. Muchas gracias.